Ya está en el reclusorio sur el presunto abusador de por lo menos 37 niños en el kinder de Aragón. Ramón M. fue aprendido en su escondite, un centro de adicciones en Ecatepec, allá en el Estado de México, por el delito de pederastia y abuso de menores. Su detención se llevó a cabo sin uso de violencia por parte de la Policía Federal, en coordinación con la PGR. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.